qué tal amigos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo inspiración para la acción con viane monsalvi y juan carlos yepes qué temas tenemos para obvianet un tema juan carlos que le va a encantar a los emprendedores que están buscando promocionar sus productos y servicios y es psicología de la percepción y fotografía del producto qué relación existe entre emprendimiento y empoderamiento femenino vamos a hablar de ese tópico con la corporación mundial de la mujer de mis manos no más culpas ni reclamos en las empresas eso lo vamos a cambiar y aquí les vamos a contar cómo el menú está servido vamos a entrar en materia nuevos lenguajes se han acentuado durante la pandemia en las familias en las personas y en las empresas por ejemplo la queja y la culpa hoy hemos invitado a guillermo ranzazo que es coach y ese consultor para que nos hable este interesante tema y hablemos inicialmente de dónde provienen esos lenguajes guillermo con la bienvenida buenas tardes juan carlos mira estos lenguajes de la queja y la culpa provienen de nuestras creencias provienen de los paradigmas que tenemos de lo que vimos escuchamos experimentamos cuando pequeños y se acentuaron mucho más en la pandemia por la desinformación escuchamos periodistas de un lado periodistas de otro gobernantes de un lado gobernantes de otro alcaldes escuchamos a los vecinos con seguridad a nuestros líderes en las empresas cada uno con una teoría diferente hace un año estábamos quejándonos de lo que pasaba y ahora nos estamos culpando si nos vacunan o no nos vacunan primero o segundo o tercero eso es básicamente el origen guillermo porque es tan importante que tomemos conciencia de sus lenguajes para transformarlos es muy importante juan carlos que tomemos conciencia porque nos quedamos en un mundo dual en un mundo negativo pensando que se murieron los amigos que nos vamos a morir nosotros que nos estamos culpando que nos estamos quejando es necesario pasar al mundo positivo al mundo de la vida al si se puede al vamos a sobrevivir vamos para el mundo donde todos debemos respetarnos los unos a los otros tomar las medidas cautelares que nos está diciendo el gobierno lavarnos las manos el distanciamiento usar los tapabocas ya no vale quejarnos ahora vale es pasarnos para el campo de la prevención donde todos tenemos que prevenir bueno y ahora viene lo más importante ya nos dijo que hay que hacer pero bueno y cómo hacerlo que hay que tener en cuenta para lograrlo para lograrlo juan carlos es una frase que escuchamos nosotros a mucho mucho a diario y poco entendemos que es la toma de conciencia o sea la toma de conciencia es estar en el aquí en el ahora y es que es darme cuenta hacerme cargo y hacerme responsable de que de mí depende que esta pandemia o que este virus se expanda o no de mí depende cuidarme a mí cuidar a mi familia y cuidar a mi equipo de trabajo entonces cuando yo me doy cuenta que depende de mí me hago cargo o sea tomo todas las medidas de precaución y me hago responsable y lo mismo lo llevo yo a mi familia a mis vecinos y a mi equipo de trabajo si cada uno de nosotros toma conciencia y aplica en el aquí en el ahora estas precauciones mínimas para conservar la vida y la salud todos con seguridad pasamos por esta pandemia o pasamos por esta etapa con mucha tranquilidad y cerca los unos de los otros sin tener que correr los riesgos que corrimos en un principio o los riesgos que en muchas familias o en muchas comunidades comunidades corrieron sin necesidad entonces la solución está en la toma de la de conciencia hacernos darnos cuenta hacernos cargo y hacernos responsable esas son las tres cosas que necesitamos hacer el comercio por internet en américa latina ha crecido en un solo año el 75% y para hablar del crecimiento y evolución de este tema tenemos a andrea meléndrez ella es seo de espacio emprendedora andrea como comienzo a vender por internet gracias viene la invitación pues mira para poder empezar a vender en internet tenemos que considerar que existen dos formas la primera es a través de los marketplace que es amazon ebay mercadolibre y la otra es crear nuestra propia plataforma para poder considerar esto es importante que veamos ciertos puntos que nos permitan que sea exitoso tenemos que punto número uno revisar las comisiones de estos marketplace o incluso de donde pongas tu tienda en línea el punto número 2 es revisar la logística tienes que tener muy bien preparada la logística para no fallar en este punto revisa también la parte del empaque para que se pueda tener una buena experiencia y la parte de los impuestos que algunas de estas plataformas ya lo descuentan para poder cumplir con los temas de las leyes también para la parte de la tienda en línea es importante que sepas que tienes que desarrollar la tienda si vas a empezar como emprendedor puedes empezar primero con un marketplace para poder hacer la prueba y empezar a tomar pues experiencia en esta parte andrea súper importante que nos amplíes un poco más sobre el tema de las ventas en plataforma propia que debo tener en cuenta para no equivocarme a la hora de acceder a esta plataforma muy bien pues una de las cosas más importantes dentro de las plataformas propias de tu tienda en línea propia para tu marca es considerar con quién la vamos a hacer hay algunas plataformas como shopify por ejemplo que ya tienen plantillas que hacen muy amigable el que puedas montar tu propia tienda en línea y una de las ventajas de poder tener tu propia tienda en línea es que puedes ya ligarlo con facebook con instagram y eso hace que la conversión pueda ser mucho más alta estas plataformas por ejemplo como shopify ya tienen algunas pasarelas de pago ligadas que hacen la experiencia de compra para el usuario mucho más sencilla también nos permite instalar algunas cosas que nos pueden dar el seguimiento hacia las compras lo que no nos permite hacer estos market place es una de las ventajas que podría haber dentro de las propias tiendas en línea cuando son propias y no trabajamos con las plataformas es esto que nos permite hacer que es una de las ventajas que podría haber dentro de las propias tiendas en línea cuando son propias y no trabajamos con las plataformas que nos permite ir analizando que es una parte muy importante el comercio electrónico analizando el comportamiento de los usuarios que entran a nuestras plataformas bueno y es súper importante entonces que para que esas ventas sean efectivas generar confianza en los clientes entonces que hay que hacer allí las redes sociales pueden ser nuestras mejores amigas en esta en esta pregunta porque las redes sociales nos permiten crear esa confianza con el consumidor el proceso que se sigue a través de las redes sociales es atraer a las personas atraer esa audiencia conectar con esa audiencia posteriormente y al final como una consecuencia ir a la parte de la venta entonces para que nosotros podamos incrementar nuestras ventas y que puede ser mucho más sencillo poder vender es crear esta comunidad a través del contenido de valor con las redes sociales que podamos manejar para nuestra marca ¿Qué hace que una fotografía de producto sea exitosa? Hoy vamos a hablar de la psicología de la percepción con Ricardo Andrés Restrepo, él es psicólogo, fotógrafo y también docente Ricardo, cuéntanos qué es la psicología de la percepción brevemente Muy bien, se le puede llamar psicología de la percepción o para acudir a su nombre pues más original sería psicología de la Gestalt y es pues una pequeña disciplina psicológica que se centra en estudiar las tendencias que tiene la percepción humana de personas de casi cualquier rango de edad, de casi cualquier cultura y cualquier nivel socioeconómico Condensando pues los seres humanos con nuestra percepción armamos el mundo y lo armamos pues fundamentalmente con nuestras necesidades insatisfechas Entonces tendemos a percibir aquello que probablemente no satisfaga esa necesidad Muy bien y entonces quiere decir que hay unas leyes que se deben seguir para hacer una buena fotografía de producto Bien, los estudios básicos de la Gestalt en Alemania pues describen aproximadamente unos 10 principios generales o tendencias que lamentablemente pues según mi punto de vista vienen denominándose leyes y el término no lo aplica del todo porque pues la palabra ley da la idea de que es una cosa con un límite muy claro y muy específico que no se puede atravesar y más bien deberíamos llamarlas tendencias de la percepción Perfectamente se pueden diseñar fotografías de producto o componer fotografía de producto que se acerque lo mejor posible a esas tendencias de la percepción Muy bien, teniendo en cuenta estas tendencias las tenemos estudiadas como emprendedores es posible que en lo técnico podamos hacer una muy buena foto sin equipos profesionales Por supuesto que sí, teniendo en cuenta queríamos énfasis más en el contenido y en los elementos conceptuales de la fotografía que en su calidad técnica perfectamente podríamos hacerlo y eso pues llegará hasta un límite pero si trabajamos suficientemente bien esos dos primeros elementos, lo conceptual, el mensaje que queremos transmitir pues lo técnico podría esperar un poco más para que ese producto o ese servicio penetre mejor en el mercado genere mejor acordación y que eso pues tenga resultados más o menos claros en las finanzas para que podamos ir pues como complejizando ya en lo técnico Bueno y que hay que saber específicamente para hacer una muy buena fotografía de producto Pues los elementos más básicos a los que podremos acudir para ir construyendo mejores fotografías de producto tienen que ver con composición, con iluminación, con los contrastes de las formas y de los colores pero más allá de eso que es más o menos técnico es pues detectar o diseñar o ir concluyendo cada vez mejor cuáles son las necesidades que nuestros productos o servicios están intentando suplir en las personas y apuntarle a eso entonces empezar a diseñar los mensajes para que apunten lo más directamente posible a las necesidades por satisfacer de los consumidores o de los compradores Y esta entrevista que vamos a tener a continuación me encanta porque tiene que ver con emprendimiento pero también con baile, con danza, con movimiento me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Viviana Rincón que es la emprendedora de Infinitos Crew Bienvenida y cuéntanos inicialmente Viviana ¿Cuál es el origen de ese emprendimiento que ustedes crearon? Hola Juan Carlos, bueno Infinitos Crew nace inicialmente de un proceso social o de un emprendimiento social que desarrollamos en la Comuna 13 y a través de los años con el aprendizaje y la evolución y todos los cambios que hemos tenido hoy somos pues un centro de entrenamiento y desarrollo artístico especializado en el break Qué bueno eso y qué en el camino del emprendimiento qué es lo que han aprendido que hoy nos quieran compartir con la gente que ve el programa de televisión Hemos aprendido dos cosas muy claves, muy importantes Primero el hacer y el hacer que esas ideas no se queden solamente en ideas o en papel o en lo que creemos sino realmente llevarlas a la acción Y segundo la importancia de las relaciones, de los amigos, de quienes conoces o de quienes pueden ir ayudándote y apoyándote en ese camino Importante que nos cuentes una historia específica de alguien que les haya ayudado que ustedes lo consideren un padrino Bueno, un padrino para nosotros siempre ha sido nuestra familia y quienes nos han apoyado mucho ha sido también aquí en el Parque Biblioteca San Javier un aliado para nosotros en todo el desarrollo del proceso del centro de entrenamiento y el desarrollo de Infinito Scream Bueno, y a veces dicen en el emprendimiento que es importante tocar puertas ¿Qué puertas han tocado ustedes y que hayan sido importantes? Tocar puertas es clave, es algo que uno tiene que hacer siempre nosotros hemos tocado puertas en muchos lugares en empresas privadas, en la alcaldía, en la Secretaría de Cultura en todas las incubadoras, en procesos de emprendimiento hemos hecho también procesos entonces esa es una de las claves en el emprendimiento es tocar esas puertas y darse a conocer dar a conocer lo que estamos haciendo Uno de los pilares importantes es un buen servicio al cliente ¿Ustedes cómo lo logran? Un servicio al cliente yo creo que es escuchar escuchar es súper importante ver qué es lo que quiere ese cliente qué es lo que le gusta qué es lo que espera de nosotros y también ir compartiendo lo que se va desarrollando a medida del servicio que desarrollamos si se va a desarrollar un show o una clase ir compartiéndole al cliente ese mismo desarrollo para que él se vaya apoderando y apropiando de ese servicio que va a recibir Contemos cuál es ese portafolio de productos y servicios qué es lo que usted le ofrece a su gente Nosotros como centro de entrenamiento tenemos tres líneas de acción precisamente lo que es todo lo que tiene que ver con shows, espectáculos de danza especializados en el breaking y en la cultura hip hop una segunda línea que es todo lo que tiene que ver con formación cursos, talleres y programas y una tercera línea que es nuestro programa social para apoyar a niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad a que aprendan el break Para muchas mujeres el emprendimiento es la forma más rápida hacia la independencia económica y también al mejoramiento de la calidad de vida de ellas y de su familia hemos invitado a Ana María Sánchez que es la directora ejecutiva de Mis Manos Corporación Mundial de la Mujer para que hablemos de este tema además para que inicialmente nos cuentes Ana María ¿Cuál es la relación entre emprendimiento y empoderamiento femenino? Juan Carlos, muchas gracias Claro que sí El emprendimiento y el empoderamiento femenino tiene una relación muy estrecha Primero porque el emprendimiento nos permite conocer cuáles son esas pasiones cuáles son esas habilidades que tenemos y detrás de esas habilidades cuáles son esas formas de empoderarnos Nos podemos empoderar primero de nuestra vida luego de nuestro emprendimiento eso en primer lugar la forma de conocernos y empoderar esas habilidades que tenemos o fortalecer esas habilidades la segunda vía es a través de la autonomía económica para nadie es un secreto que los emprendimientos buscan generar mejores condiciones de vida e ingresos ese emprendimiento nos permite tener unos recursos y unos ingresos que nos dan autonomía económica y la autonomía económica para las mujeres es fundamental porque nos permite empoderarnos ¿Cuál es la mejor forma entonces de entrar a ese camino del emprendimiento? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le das a las mujeres, Ana María? Digamos que hay muchos pasos y hay muchas formas de llegar al emprendimiento pero digamos que uno fundamental es saberse rodear tenemos que identificar claramente con quién contamos en el emprendimiento podemos encontrar con una amiga, con la pareja, con un socio, con un aliado, con un experto es muy importante en ese primer momento para encontrar esa forma de emprender rodearse muy bien y tener acompañamiento de diferentes personas muchas veces nos dicen que debemos guardar la idea no, la idea hay que rodearla, hay que rodearla de conocimiento y de personas aliadas el segundo paso muy importante es acceder a información del cliente a qué cliente queremos llevar esa necesidad ojalá trabajemos con necesidades muchas veces nos enamoramos de la idea y no de la necesidad entonces es fundamental entender en qué necesidad parte ese emprendimiento qué necesita el cliente, qué necesita el mercado y yo como emprendedora o tú como emprendedor qué puedes hacer para responder a esa necesidad es clave nunca, nunca alejarse del cliente muchas veces hay emprendimientos y empresas que se alejan y pierden su foco del mercado Ana María y finalmente ¿emprender es para mujeres muy especiales o puede ser para cualquier persona? emprender es para todos todos podemos desarrollar las capacidades del emprendimiento clave para desarrollar esas capacidades y para ese emprendimiento sabernos rodear y contar con las herramientas necesarias para hacer realidad esos sueños que tenemos emprender es para todos porque tenemos sueños Hola amigos de negocios a partir de esta semana comenzaremos con una serie de recomendaciones tanto de películas, libros como series que nos van a ayudar a ser mejores empresarios que nos van a dar como guías o bases para seguir creciendo como personas y empresarios en esta ocasión les quiero recomendar el libro de un gran amigo de negocios en tu mundo Andrés Botero cuando pensamos en emprender encontramos mucha información acerca de los consejos habituales de cómo hacer empresa basados en aspectos académicos, investigaciones de mercado y planes de negocio lo que nadie nos dice es que para obtener resultados exitosos en la vida es tan importante el hacer como el ser por eso este es nuestro libro recomendado de la semana ¿Cómo emprender y triunfar en el intento? de Andrés Botero un libro que nos va a enseñar desde el ser ¿Cómo emprender? ¿Ya sabes qué quieres emprender? Esta quizás es una de las preguntas que más atormenta a quien quiere comenzar el camino del emprendimiento y no es para menos pues me encuentro con muchas personas que me dicen que quieren montar una empresa que quieren independizarse El Ikigai es un término japonés que se refiere a cuál es el propósito por el que quieres emprender un negocio lo que vas a buscar es la sumatoria entre lo que amas hacer y lo que haces muy bien luego de pasar algún tiempo en el mundo corporativo sabía que lo que quería para mi vida era convertirme en un gran empresario y que no estaba dispuesto a tener jefes ni personas que me dijeran qué hacer cómo emprender y triunfar en el intento lo que no te han contado acerca de crear empresa mi primer error fue que realmente no estaba buscando algo que me apasionara que lo disfrutara que fuera mi misión de vida Hace 5 años le dedico mi vida a mi pasión pero fue hace tan solo 2 donde mi vida dio un giro por completo en pocas palabras aprendí a emprender de una manera más real apasionada enfocada y rápida gracias a Andrés Botero por enseñarme a emprender desde mi pasión Gracias a Andrés Botero por enseñarme a emprender desde mi pasión y nuestra película recomendada para esta semana es La Gran Apuesta una película que aborda la crisis económica en clave de comedia negra y que está basada en el libro del mismo nombre del periodista estadounidense Michael Lewis en esta película se reflexiona sobre la quiebra del sector inmobiliario en 2008 esto originó la gran crisis mundial y también nos deja ver desde referencias muy sencillas cómo es que funciona el sistema financiero es una gran película que todo emprendedor que todas las personas que quieren apostar a las finanzas al sector financiero de ahora en adelante debe ver Dr. Mike Burry 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 Y cerramos nuestro programa de hoy con la invitación para que vean estas entrevistas en un formato mucho más extenso en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM. Esto fue todo por hoy. Los invitamos para que nos veamos en ocho días. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Suscríbete al canal!